Panamá se encuentra estratégicamente ubicado en el cruce entre Norte y Sudamérica. Su canal une el Océano Atlántico y el Pacífico. Por esta vía de 80 kilómetros, controlada por Estados Unidos entre 1914 y 1999, transita el 5% del comercio marítimo mundial. Cada año, unos 14.000 buques, que transportan más de 320 millones de toneladas de carga, pasan a través del canal, conectando sobre todo a los consumidores del este de Estados Unidos con los dueños de fábricas en China. El canal ya está operando al límite de su capacidad máxima. Para albergar más tráfico y buques más grandes, está en marcha un proyecto de ampliación de 5.400 millones de dólares que incluye la construcción de un tercer juego de esclusas. Más anchas y profundas, las nuevas esclusas van a permitir el paso de buques con capacidad para transportar 13.000 contenedores, frente a los buques con un máximo de 5.000 contenedores que pueden pasar hoy en día. Las nuevas esclusas operan con un sistema de llenado y vaciado de agua. Cada esclusa tiene tres cámaras y cada cámara tres tinas. Cuando un barco pasa a través de la esclusa, el agua llega hasta las tinas bajas, donde un 60% es reutilizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!